¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despierta! 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 He cantado de andar en tus caminos, en todo el día de la guerra y de reinclusión He cantado de vivir como un besito, viviendo el resto de vida en la nación He cantado de morir cada noche, en un vaso de licor viviendo en represión He cantado de mirar la visión a los ojos y sentir nada de mi intención Hoy encuentro pepéna, con todas las mujeres, pero nunca la fe He buscado de vivir cada lugar libertad, la noche suelo ver He cantado de mi alma, que tengamos que hacer, que no puedo saber He cantado y lo que el punto imperial está, cuando me corto mi ser La mentira brava y comprando muy perpresión, no me resisto a vender Los que tienen cabanera vienen mal, los que sufren o no paran de llorar Onde nos cueste otra bendita luna, seguiremos en pie Si nos cueste otra bendita, nos cueste otra bendita ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Un malca de confesos ya no podemos creer Tengo que morir cuatro años más Dormete antes, fue un gran delincuadar Esta patria ya no queda ni el escudo Hasta morir a un salto de bonitas A dos ciudades, en los niños por montar Lo que ya no hayan de tal público Hay que estar con el tiempo Es el lindo carnaval A los sorpresados de Dios Los ha de convertir Autodecesión, autodecesión Frito fuego, volado en fin Algo de su fiel, algo de su fiel Por un goleño que solo favorece al poder Algo de su fiel, algo de su fiel Los ha de convertirlo en un salto de fe Algo de su fiel, algo de su fiel El punto es el negro, algo de su fiel El punto es el negro, algo de su fiel No podemos creer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.